Compote carayón, ahora Si tu vacilas conmigo, tu verás que bueno es Carayón, 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 compote carayón Carayón, 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 compote carayón Ahora le voy a tocar, este ritmo tan sabroso Ahora le voy a tocar, este ritmo tan sabroso La magnífica mi socio, que te pone a ti a gozar La magnífica mi socio, que te pone a vacilar Carayón, 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 compote carayón Carayón, 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 compote carayón Pomponte carayón No, 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 no ¡Suscríbete al canal!